En este video vamos a explicar qué es un método, para qué sirve, cómo utilizarlo y vamos a ver ejemplos de aplicación. Quedate hasta el final del video porque hago un análisis del método StartGame que venimos trabajando y puliendo desde hace 13 videos hasta la fecha. Es una locura todo lo que hemos avanzado. Para decirlo de manera simple, un método es un fragmento de código, que está contenido dentro de una región y tiene un nombre que nos permite llamarlo. Cuando llamemos a este método se ejecutará el código que definimos en su interior. Un método puede requerir o no parámetros para ser ejecutado, y podría o no devolver un dato. Un método se puede definir en principio como público o como privado. No nos vamos a detener en esto porque es un tema para abordar en la serie de videos de programación orientada a objetos. Voy a aprovechar este pequeño espacio hasta que termine de pasar esa moto, para recordarte que podés suscribirte a mi canal y activar la campana, que te notificará cuando suba un nuevo video. Ahora sí, sigamos. La utilidad más importante que tiene un método es que encierra instrucciones que pueden ser reutilizadas desde distintas partes de nuestro código. Cada vez que necesitamos ejecutar la tarea que realiza el método, simplemente lo llamamos, y él se encarga de resolverla. Pensamos la solución una vez, y cuando la tenemos funcionando, la podemos utilizar cuantas veces sea necesario, sabiendo que hará bien su trabajo. Vamos a analizar la sintaxis de un método en C Sharp, que es la misma que en Java. Comenzamos indicando si la visibilidad es pública o privada. Luego indicamos el tipo de dato que devuelve. Void, vacío, significa que no retorna dato. Luego viene el nombre del método. Y entre paréntesis, los parámetros requeridos. Abrir y cerrar paréntesis implica que el método no recibe parámetros. Luego tenemos una llave que indica el inicio del método, y otra llave que lo finaliza. Todas las instrucciones que realiza el método estarán dentro de estas llaves. Entonces, básicamente se pueden dar cuatro situaciones. Un método que retorna vacío y no requiere datos. Un método que retorna vacío y requiere uno o más datos. Un método que devuelve un dato y no requiere parámetros. Y un método que devuelve un dato y también requiere uno o más parámetros. Para ilustrar el caso de un método que retorna vacío y no requiere datos, podemos citar el video 4 de la serie Mi Primer Juego en Unity. En el que definimos un método que se encarga de colocar al personaje aleatoriamente. Y la llamada a este método se hace en el método StartGame. Un ejemplo de un método que devuelve vacío y requiere parámetros aparece en el video 7 de la serie Mi Primer Juego en Unity. El método GridTimer, que requiere los valores de minutos y segundos para escribirlos en la interfaz gráfica. Este método inicialmente estaba dentro de Timer. Pero en el video 12 le dimos la responsabilidad de modificar la interfaz gráfica al Script UI Manager. Y la llamada a este método la hacemos desde el ScriptTimer. Un ejemplo de un método que devuelve un dato pero no requiere parámetros lo vemos en el video 9 de la serie Mi Primer Juego en Unity. El método GetRandomPosition del ScriptLabyrinthPiece. Este método me devuelve un vector 3 que indica una posición aleatoria dentro de una determinada pieza de laberinto. Lo bueno de esto es que cada pieza de laberinto conoce entre comillas cómo es su geometría y en consecuencia responde apropiadamente. La llamada a este método la hacemos desde GameControl, por ejemplo desde el método para colocar un reloj en el escenario. Un ejemplo de un método que devuelve un dato y requiere parámetros es el método EsMejorPuntuación, creado en el video 13 de la serie Mi Primer Juego en Unity. Este método recibe como parámetro un valor entero y se encarga de comparar este valor con la mejor puntuación existente. Devuelve verdadero si es mejor y falso si no lo es. La llamada a este método se hace desde el método Game1 del ScriptUI Manager. Noten cómo la llamada al método es directamente el argumento de una sentencia if. Como dije al principio del video, vamos a analizar el método StartGame, TheGameControl. Imaginemos por un momento que no sabemos usar métodos, así que en el método StartGame hay que colocar todas las instrucciones que deben ejecutarse para empezar el juego. Ocuparnos del tiempo. Escribir los valores en la pantalla. Limpiar las interfaces. Mostrar la interfaz a propiedad. Encontrar todos los objetos donde podemos colocar al personaje. Elegir aleatoriamente uno de esos objetos. Colocar al personaje en la posición de ese objeto. Encontrar todas las piezas del laberinto que pueden contener al pedestal y los relojes. Elegir una de estas piezas aleatoriamente y comprobar si su centro se encuentra al menos a cierta distancia del personaje. Si no, descartarla y buscar otra. Cuando la encontramos, colocamos ahí el pedestal. Luego hacemos eso mismo para cada uno de los relojes. O sea que si ponemos 5 relojes, tenemos 5 veces ese mismo código. Y si ponemos 10 relojes, tenemos que copiar y pegar 10 veces ese código. Luego hacer lo mismo para el pedestal de Halloween con la luz y maldita que te persigue por siempre. Y más tareas que se realizan. Imaginen esa cantidad abismal de instrucciones, una abajo de la otra. Imposible de saber en qué partes que pongo al personaje o dónde activo la interfaz del juego. Lo sé en el momento de hacerlo. Paso una semana y ya me olvidé todo. Para siempre. Por suerte, existen los métodos. Y todas estas instrucciones podemos agruparlas y reutilizarlas. Si yo soy el objeto control, mi responsabilidad es dar órdenes. Timer. Empezá a contar. Cámara de menú. Apagate. UI manager. Mostrame la interfaz del juego. Game control. O sea yo. Colocá al personaje en el escenario. Game object. Dame todas las piezas del laberinto que tenga en este tag. Game control. Poné el pedestal en alguna de esas piezas. Crear una nueva lista de objetos. Poner todos los relojes. Poner el objeto de Halloween. Game object. Encontrá al objeto que tiene el tag Halloween y dame su componente Halloween Controller. Halloween Controller. Preparate. La espada ha sido encontrada igual a falso. Estas 12 instrucciones resumen cientos de líneas de código. De esta forma es mucho más sencillo entender lo que está pasando. Podemos detectar problemas de forma más simple porque sabemos a dónde apuntar. Si queremos por ejemplo cambiar la forma en cómo se colocan los relojes en el escenario, sabemos qué método modificar. Hasta acá llegamos con el video sobre métodos. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y pasárselo a alguien. Para que sepa lo que es un método en programación. Porque es algo lindo.